Hola, mi amor, de parte de la BB, un cariñoso aprecio, un saludo para que te trañamos de nosotros los niños. El juzgado tercero penal del circuito de Valledupar, con funciones de conocimiento, condenó a 26 años y 7 meses de cárcel a Milton José Galvis Torres, al hallarlo responsable de la muerte de Enid Martínez Rocha, un habitante en condición de calle conocida como La Beba, en hechos ocurridos el 8 de febrero de 2019 en el Mario San Fernando, al sur de esta capital. Galvis Torres llegó a un preacuerdo con la Fiscalía aceptando haber asesinado a la mujer, cuyo cadáver fue encontrado desnudo sobre una colchoneta con 7 puñaladas y golpes en la cabeza. Tras la investigación por este crimen, Milton José Galvis fue capturado un mes después por agentes de la SIGIL en Barranquilla. Se logró establecer que entre las 8 y las 8 y 20 de la mañana del 8 de febrero de 2019, Galvis Torres estaba en compañía de Enid María Martínez Navarro en el lote, ubicado en la carrera 7C entre calles 46 y 47 del barrio San Fernando. Se aprovechó del estado de indefensión que ésta tenía para propinarle varias puñaladas con cevicia y finalmente la golpeó con un palo en la cabeza, causándole lesiones que le produjeron la muerte inmediata, relató la Fiscalía en la imputación. Al confesar el crimen, fue condenado por homicidio simple, eliminándose la circunstancia de agravación por la que habría tenido una pena mayor. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.